¿Cómo lo están viviendo? Bueno, mirá, acá la aparición del Omicron no ha causado ningún pánico. Creo que después de ocho o nueve variantes que han aparecido desde el comienzo de esta pandemia, la gente está un poco curada del susto. Así que el descubrimiento, por supuesto que acarrea su incertidumbre porque no se sabe todavía si esta variante es peligrosa porque es más contagiosa o porque es más resistente a las vacunas. Excepto todavía las autoridades y la gente de ciencia todavía no han determinado cuál es el peligro, si sería más peligrosa o si es la resistencia a las vacunas. Pero en cuanto a la población, a la gente, no hay ni un estado de pánico ni nada así. No hay temor, Juan, y con respecto a las decisiones del gobierno, ¿se han restringido actividades o todo sigue igual? Mirá, el presidente habló hace diez días, dos semanas, y acá estamos en lo que se llama el nivel uno. De acá, no me acuerdo cómo es ahí en Argentina, pero acá el nivel uno es el más bajo, el que tiene menos restricciones. Así que estamos en el nivel uno. De haber sido algo preocupante, por supuesto ellos tienen acceso a información que nosotros no, pero él no cambió las restricciones, el nivel sigue en el nivel uno, y eso creo que tiene mucho que decir, ¿no? Hay comentarios o la gente piensa que puede haber dos o tres variantes, a lo mejor o lo más probable es que queremos en el nivel uno hasta mediados de enero, no quieren crear mucha discordia en la población en este tipo, en esta época donde la gente no tiene mucho trabajo porque la gente ya está yendo de vacaciones, y lo último que la gente quiere es quedar encerrada en su casa. Pero sí, el presidente dejó todo en nivel uno, lo que consiguió o sigue aconsejando a la gente, hay que cuidarse, que hay que continuar los que no se han vacunado, ir a vacunarse, usar las barbijos, mantenerse en la distancia social y todo eso, pero no ha habido un cambio en las restricciones actualmente. ¿Y cómo marcha la campaña de vacunación? ¿Hay vacunas? ¿La gente, por tradición, por costumbre, se vacuna así en Sudáfrica? Sí, mirá, acá el porcentaje de la población en este momento creo que está entre el 25 y el 30% de la población solamente se ha vacunado. Hay que tener en cuenta que acá casi el 35%, entre el 30 y el 35% de la población viven en zonas rurales. Entonces, la información y todo lo que sea educación para que les llegue a esta gente lleva mucho más tiempo. Y en la parte urbana de la población también hay gente que todavía no está convencida, también falta de educación, y eso es lo que hace que los números estén tan bajos. ¿Y qué vacunas tienen, Juan? ¿Vos y tu familia se vacunaron, por ejemplo? Sí, sí, nosotros nos vacunamos, nosotros tuvimos la Pfizer, pero acá hay varias, está la de Johnson, y está la rusa y la de la India. Ajá, es un poco como Argentina, que hay un poco de cada una, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y cómo ha afectado esta pandemia tu día a día? Sabemos que tenés una comparidad de eventos de uniformes y regalos corporativos. ¿Cómo te afectó desde el punto de vista económico de esta pandemia? Bueno, mirá, nuestro negocio, las ventas están destinadas mayormente a compañías que usan su marketing, el budget de marketing, y eso es lo que nosotros vendemos. obviamente durante toda esta época de restricciones y de pandemia, las compañías han tenido que ser más cautelosas en cuanto al gasto en lo que sea marketing. Uniformes también, por ejemplo, nosotros vendemos uniformes a empresas grandes, pero ahora con la gente trabajando desde su casa, muchísima gente que trabaja desde su casa, entonces eso también. O sea que nos ha afectado, hace un año difícil, no te voy a mentir. Juan, vos sos de Bahía Blanca, hace 32 años que estás radicado allí, ¿has vuelto hace tiempo o no viniste más a la Argentina? No, sí, sí. Soy de Bahía Blanca, he ido varias veces, la última vez con mi familia, sobre fin de año del 16 y 17, estuve con toda mi familia, y después de... pero sí, se ha ido varias veces. Bueno. ¿Y dónde estudiaste acá? En el colegio Don Bosco, es una buena oportunidad para mandarles saludos a la banda de Don Bosco, ellos saben quiénes son. La banda de los muchachos, no todos pibes. Bueno, y aparte, hacemos los dos referencias, porque conocimos a tu mamá Laura, tu papá que ahora está incursionando en la cuestión de la tele, lo sabrás. Muchas veces sale antes que nosotros al aire. Claro. Oswaldo. Bueno, tu papá que ahora está en la tele, bueno, tu mamá queridísima nuestra, de haberle hecho infinita cantidad de notas por su trabajo solidario que hacía en la ciudad, y de ahí surgió el recuerdo de que su hijo vivía en Sudáfrica, así que bueno, un grato recuerdo también, por supuesto, de Laura. Con un acento, ya te diría británico, ¿no? En la forma de expresarse. No sé qué, si será británico o qué. Lo que, la verdad es que mucho, mucho español no hablo. Por supuesto, me comunico con mi papá, con algunos amigos de vez en cuando, pero bueno, mi día a día es todo en inglés, por supuesto. Claro. No sé qué, no sé qué, no sé qué.